¡Marcharnos! Ni nosotros mismos sabríamos dónde. Así será imposible que nos sigan el rastro. Coger el primer tren. A La Coruña, a Barcelona, a Bilbao. Da lo mismo, Valeria. No puedo. Mi esposo no me encontraría. Lo buscaremos nosotros. Averiguaremos qué pasó, por qué desapareció. Yo personalmente no me creo la versión de Aurelio Quesada. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres que vaya contigo si yo sería un estorbo? Valeria, tengo miedo de que Aurelio tome represalias contra ti y... no estar aquí para protegerte. ¿Estabas dispuesto a irte solo? Ya no puedo imaginarme la vida sin ti. No puedo estar a tu lado y... y no decírtelo mucho que te deseo. A mí me parece lo mismo. No puedo estar a tu lado y leo. No puedo estar a tu lado y leo. Ni me parece lo mismo. No puedo estar a tu lado y leo. Esra pieza la piel. Sí, no quedó. No puedo estar a tu lado. No me parece lo mismo. No puedo estarás a tu lado. Gracias por ver el video.